Señoras y señores, a partir de este momento van a disfrutar de uno de los espectáculos más imponentes del país. Desde Mar del Plata, la banda que hace bailar, la banda que te alegra, la banda que suena con ustedes. ¡El Astro Guarachero! ¡Oh! ¿Y dónde están las palmas? ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Estamos aquí, en la misma cama, gracias por venir, quizás sean mis ganas, la pasé muy bien. Veo que soñaba el volver a verte para comprobar que ya no te amo. Como lo hice un día, gracias a tu ganas de tu covarría, hoy solo me sirve como fantasías. Te agradezco la lección. Ahora vete, recoge tu ropa de ti y salte de mi cama. Y ya vos conoces mi vida en la que tenga ganas. De acariciar tu cuerpo y satisfacerte no me sorprendas. Y ya no me sorprendas ni siquiera que vuelvas conmigo. Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo. Y ahora solo se me antoja. Palmas, palmas, arriba, las palmas, para placer y olvido. Oh, 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 oh Creí en tu forma de amarme Pero ese amor me traicionó ¿Puedo me quedan de ti? Me subes y me bajas ¿Qué a poco tú me dañas? Amor, no lo puedo resistir Me llegues y me dañas Me dicen que me dañas Amor, siento ganas de morir Amor, siento ganas y seguimos arriba ¡Vamos! Te dije al cielo que te fuiste y comenzó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí No ponerte más suerte Yo con esas ganas de hacerte reír Buscando la manera de no seguir siendo Lo que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada vez que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y si disfruto de regreso Ese día me robaste el corazón Ese día me bloqueaste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Haría todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me estás en menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele dormir O que a mí Que a mí No es secreto No es secreto Perdóname por no decirte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime Si me estás en menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 En los recuerdos no hay palabras De esta casa hablará, confesaría Que somos un par de locos que amas y me dirán Si esta cama hablará, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta cita hablará, escribiría Un libro de piropos y de poesía De esta casa hablará, te contaría Historia de pasión, amor y fantasía Todo está tan como tú lo decoraste No ha cambiado nada desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No preguntes cosas que puedan herir Lo pasado ya es pasado y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena, nadie va a venir a visitarte Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará, me confesaría Que somos un par de locos que amas y me dirán Si esta cama hablará, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta cuando hablará, se recordaría Que sonia de pasión, amor y fantasía Si esta casa hablará, escribiría Un libro de piropos y de poesía No, 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 no Européно te caroño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si sos conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como Nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasías Déjame intentar Déjame intentar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.